Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver esta impactante noticia. Mi gente, feliz lunes 23 de agosto para todos ustedes y como siempre, quiero desearte unos buenos días, buenas tardos, buenas noches, dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre, de este increíble canal. Mi gente, vamos a hablar sobre una periodista del Washington Post porque revela cómo ella y su equipo fueron rescatados por valientes tropas británicas después de que Biden prohibiera a las fuerzas estadounidenses aventurarse fuera del aeropuerto de Kabul. Sí señores, una reportera del Washington Post ha compartido cómo las tropas británicas la ayudaron a ella y a sus amigos a huir de Afganistán a medida que aumenta la presión sobre la continua negativa de las fuerzas estadounidenses a abandonar el aeropuerto de Kabul y buscar a más ciudadanos norteamericanos que están atrapados en sus residencias. Sí señores, si no sabían, militares que no estén en el aeropuerto y ciudadanos norteamericanos que no están en el aeropuerto tienen que llegar a ese sitio por sus propias cuentas. Y ahora te voy a contar lo que relata y todo lo que vivió esta reportera para poder evacuar Afganistán. Vamos a ser corto, claro y conciso sobre esta situación. Así que comencemos right now. Y sí mi gente, vamos a comenzar con esta terrible noticia donde Susana George, esta periodista, contó como ella y el personal afgano del periódico pudieron aferrarse a una evacuación separada dirigida por las tropas del Reino Unido después de detectarlos y pedir ayuda para huir junto a ellos. Eso los vio viajar apresuradamente a una carretera al aeropuerto de Kabul y les blindados conducidos por guardia de seguridad privados. Esas carreteras estaban siendo vigiladas de la interferencia talibán por el personal del servicio del Reino Unido antes de llegar a la puerta de seguridad del propio aeropuerto que estaba tripulada por tropas estadounidenses. La periodista no ofreció más comentarios sobre las tropas que ayudaron a salvarla. Pero el servicio aéreo especial SAS de élite del Reino Unido ha sido reclutado para rescatar a los británicos atrapados en el país devastado por la guerra. Su difícil viaje contradice la afirmación del viejito comunista de que cualquier persona con pasaporte estadounidense se le permitiría pasar por los puestos de control. La periodista dijo que la seguridad alrededor del aeropuerto se estaba desmoronando y que su compañera de trabajo afgana Tassal y su hija pequeña fueron golpeadas por combatientes talibanes mientras esperaban en el lado civil del aeropuerto un vuelo que nunca llegó. Ella dice esto Nunca olvidaré cómo golpearon a mi hija pequeña le dijo Tassal mientras le mostraba un moretón azul oscuro en su costado Nunca cambiarán, mi país se ha ido para siempre. La periodista recordó que el día que el equipo de Washington Post estaba listo para partir las tropas británicas habían llegado al complejo de seguridad donde se hospedaban para escoltar una evacuación más grande y les pidió que ayudaran a acompañarla a ella y a su grupo que no estaban lejos al aeropuerto. Inicialmente los hombres fueron cautelosos a la hora de ayudarnos se escribió Nos fuimos parte de su evacuación Es decir, señores, ese personal, la periodista, no eran parte de ese plan que tenían los británicos y escribió No fuimos parte de su evacuación y el oficial dijo que necesitaban la aprobación de la embajada de Estados Unidos pero después de algunas llamadas telefónicas acordaron en ayudar a la periodista y otro empleado del Washington Post y sus familias a través del puesto de control talibán Las tropas británicas solo planeaban mantener la carretera libre de combatientes talibanes durante una o dos horas más hasta que se completara su evacuación La periodista dijo que después de reunirse con su grupo se amontonaron en dos coches blindados alquilados conducidos por guardias de seguridad privada y se acercaron a la puerta del aeropuerto pasando por vehículos medio destruidos y docenas de familias desesperadas retenidas por filas de alambre de púas pudieron llegar a lo largo de una carretera protegida por las tropas del Reino Unido y hasta la puerta de la sección militar del aeropuerto de Kabul que estaba tripulada por soldados estadounidenses El grupo pasó por la puerta y finalmente entró en una terminal improvisada y el grupo estaba en una lista de vuelos militares estadounidenses luego voló en un C-17 con unos 300 pasajeros a bordo Biden dijo esto No tenemos indicios de que no hayan podido pasar en Kabul por el aeropuerto dijo Biden en una conferencia de prensa el día viernes es decir que Biden todavía sigue enfatizando que cualquier norteamericano que tenga un pasaporte puede ir al aeropuerto con seguridad o sea, felizmente caminando y que los talibanes supuestamente no le van a hacer nada Las tropas estadounidenses no se han aventurado más allá de Kabul para ayudar a los estadounidenses que no pudieron llegar al aeropuerto con Biden bajo una creciente presión a medida que se reveló que las fuerzas del Reino Unido y Alemania enviaron fuerzas al país para evacuar a los ciudadanos y trabajadores de la embajada El viernes la Casa Blanca confirmó que el ejército estadounidense utilizó tres helicópteros militares para rescatar a 169 estadounidenses fuera del aeropuerto de Kabul que quedaron atrapados en un hotel cercano Cuando se le preguntó por qué Estados Unidos no ha extendido su perímetro más allá del aeropuerto de Kabul Biden dijo que era para evitar el riesgo de que las fuerzas estadounidenses y los civiles sean atacados por grupos terroristas incluido ISIS Es probable que tenga muchas consecuencias no deseadas indicó Biden pero los aliados británicos y franceses han ido más allá de los límites del aeropuerto de Kabul y han enviado tropas a la ciudad para ayudar a recuperar a sus ciudadanos La moraleja de esto mi gente es que las tropas británicas alemanas y francesas están buscando a sus ciudadanos que están atrapados en la embajada y en las casas es decir que los británicos alemanas francesas y británicas son los que están saliendo más allá del perímetro que tienen los estadounidenses y por ende la periodista se coló en esa evacuación El aeropuerto de Kabul ha sido escenario de caos ya que los occidentales y los titulares de visas que intentan desesperadamente llegar a sus vuelos dicen que no pueden registrarse debido a la multitud de hasta 50.000 lugareños desesperados que se reúnen en las puertas En la entrada principal los combatientes talibanes disparan periódicamente al aire para despejar a la multitud en un intento de dispersar a la multitud pero el video de los combatientes desatando una voragna de fuego automático muestra el aterrador ambiente que los evacuados tienen que negociar se vio a combatientes talibanes disparando sobre ya ustedes saben que no lo puedo decir a las multitudes golpeando a las personas con rifles mientras que los afganos estaban en el suelo informaron de palizas y azotes que se repartían aparentemente al azar las multitudes también se han reunido en la entrada del ala militar del aeropuerto que está custodiada por tropas estadounidenses y británicas que han estado disparando al aire para dispersar a la multitud los occidentales se enfrentan a una carrera contratiempo para salir de Kabul con el control del aeropuerto descansando en los hasta 60.000 soldados que actualmente hay Joe Biden ha dicho que se quedará hasta que todos los ciudadanos estadounidenses se han evacuado pero hay sospechas entre las tropas británicas de que podrían irse abruptamente dejando a los 600 británicos incapaces de seguir operando para evacuar a los ciudadanos intérpretes del Reino Unido las tropas del Reino Unido han dicho que disparar disparos de advertencia en un último recurso los talibanes están causando un revoluto tal y fueron filmados hoy disparando desde la cadera a pocos metros de mujeres y pequeñitos y golpeando a la gente con las garras de sus rifles tal es la desesperación mi gente entre las multitud en el aeropuerto que las mujeres han recurrido a pasar bebés por alambrada a los soldados en un vano intento de sacarlos al país entonces señores en este momento los militares británicos alemanes y franceses son los únicos que se están atreviendo a salir más allá del aeropuerto de Kabul para buscar a su gente a su propia gente mientras que las tropas estadounidenses se quedan en el aeropuerto y por ende los norteamericanos tienen que suplicarle a esas tropas o a esa gente británica francesa y alemana para irse con ellos y esta es notorio de como la periodista tuvo que decirle a los británicos y aprovechar en esa evacuación que estaban haciendo para irse con ellos imagínense eso mientras tanto Joe Biden indica y enfatiza que supuestamente mostrando el pasaporte estadounidense a los talibanes los talibanes te van a abrir las puertas y te van a dejar pasar al aeropuerto supuestamente entonces qué piensan ustedes mi gente sobre esta situación ahora bien lo más importante de todo esto vamos a compartir este vídeo a través de las redes sociales por whatsapp por facebook por instagram por telegram por twitter para que las personas sepan mi gente de lo que está pasando en afganistán donde en este momento tropas británicas francesas y alemanas son los que están saliendo a las calles de afganistán para buscar a su propia gente mientras que las tropas estadounidenses permanecen en el aeropuerto y no están buscando a sus propios ciudadanos pero la culpa no es de ellos señores la culpa en realidad es del pentágono y la culpa viene de joe biden porque joe biden dio la orden de que las tropas estadounidenses no pueden salir más allá de sus perímetros más allá del perímetro del aeropuerto y por ende dejó solo a los ciudadanos estadounidenses fuera de cabul fuera del aeropuerto perdón y tienen que resolver por sus propias cuentas si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información mándale este vídeo para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando regálame un gran like como forma apoya este canal y por supuesto te suscribas el equipo de Venezuela News y mi persona se despide adiós que no está conciencia ¡Suscríbete!